Esta nota que nos preparó Felipe Valencia con Federico Selecchia. Los potros de Olancho pasaron de ser el equipo que mejor jugaba en Honduras a hacer la ofensiva con menos goles del campeonato. Por ello, decidieron que traerían desde la tierra de la gambeta a un goleador. Pero un goleador al que le sobrara el potrero. Mi nombre es Federico Selecchia. Actualmente soy delantero de los potros. Bueno, actualmente estaba jugando en Roadster Park en Bolivia. Todo juego del centro delantero. Y bueno, ahora vamos a entrar este 2024 acá en los potros. Bueno, tenemos que estar de la mejor manera, con muchos goles y bueno, muy supecho. Sí, yo, mi representante, me presentó esta propuesta para venir acá. Bueno, nosotros tenemos varios chicos que tienen la empresa, que están jugando acá. Yo tuve una charla especial con Agustín Aumendi. Todo bien, la situación del club, cómo se maneja, cómo está actualmente, lo apasionados que son. Bueno, creo que no tuve ninguna duda de no aceptar de venir a este grande club. Sí, bueno, yo hice todas las inferiores en Zacarita Juniors. Bueno, llegué hasta, bueno, hasta planté de primera. Después de ahí me fui. Y tuve varios procesos por el ascenso. Estuve en Central Valle César, después, bueno, estuve en Dunier. Bueno, ahí fui un buen semestre y ahí salteé al club a Casuso. Y fue donde compartimos tres años con Agustín Aumendi, que ahí nos conocimos. Y bueno, después, en el 2022, 2023, fue el salto que hice yo de ahí a Casuso a Retal Pari. Y bueno, después tuve todo el año con Retal Pari, bueno, ahora actualmente acá en Honduras. Entonces, bueno, cómo se manejan clubes, grupos, bueno, hay que imaginar lo más importante, lo que es el panelismo dentro del vestuario. Y bueno, después me contó también la afición que tiene acá el equipo. Así que bueno, la verdad que es muy importante y para los jugadores es mucho, es una alegría bastante. Juego siempre con una cancha escena que se viene aventando todos los partidos. ¿Quién hacía más goles o quién hacía más asistencias cuando fueron compañeros? Los dos, los dos. Hacíamos los bastantes goles. Pasa que bueno, hasta por características del técnico, bueno, iban cambiando los delanteros. Él se rotaba con uno, no jugaba más de nueve. Y yo me rotaba con otro que jugaba más media punta, más suelto en lo que es el ataque. Pero los dos, los dos hicimos bastante goles. Los dos hicimos muy buena dupla al tiempo que fuimos jugando juntos. Hicimos bastante goles juntos y bueno, después la hicimos más a él para que haya goles. Siendo un killer argentino, la afición de los potros se está preguntando cómo juega. Pero que sea mejor el propio Fede quien nos lo explique. Sí, bueno, yo actualmente, en Paseo en Bolivia veníamos jugando con un nueve solo. Entonces veníamos cambiando, ¿viste? Depende en lo que pedía el técnico, depende en lo rival que nos tocaba enfrentar. Algunos que eran, bueno, centrales más, que jugaban más a los pelotazos. Entonces, bueno, ahí íbamos rotando. Pero después cuando pasábamos jugando juntas, yo me suelo tirar más retrasado para crear juego. Y que tenía rematas para el área. Y bueno, también lo que me gusta, me gusta mucho es crear situaciones y asistencia de goles. Pero también, bueno, me destaco mucho en hacer goles. Mucho equilibrio adentro del área. Y bueno, lo importante es, bueno, también el sacrificio. Hicimos mucho para el equipo, subir, bajar y bueno, pelear toda la pelota y correr los 90 minutos. Y nosotros, bueno, en Argentina te teníamos que controlar todo un poco. Porque fútbol, bueno, en Argentina es muy duro. Siempre para el 9 te tenías acostumbrado a jugar de espalda. Bueno, sí que estoy muy acostumbrado a jugar de espalda. Las mañas, ahí se rechoque. Aguantar muy la pelota a espalda. A pivotear, girar. Pero bueno, yo me destaco también en lo que más. Me destaco de girar, patear al arco. Buscar, bueno, el pase filtrado también al 9. Y bueno, también lo que me gusta es... Yo soy un jugador que le gusta jugar mucho en la pelota en los pies. Bajo a pedirla mucho. Yo soy un jugador que me gusta estar constantemente en roce con la pelota. Y bueno, me gusta ser protagonista en el ataque. Y también soy de llegar al área. Pico bastante el área. De arriba voy bien. La pelota aérea. Pero bueno, tengo más goles de jugada y rematando afuera del área. Que bueno, me voy a acabar. Pese a ser un auténtico goleador sin piedad dentro del área, es un futbolero más que confiesa obtener la fuerza de su familia y amigos que le apoyan en cada paso que da. Como estamos en la Argentina, siempre están ahí en los partidos locales y sin tanta emoción en el aguanta. Así que la verdad que estoy muy agradecido por ese apoyo que me dan día a día. Y sé que es difícil cualquier extranjero ir a jugar afuera. Pero bueno, eso con todas esas cosas, mis ojitos, llamadas, te hacen sentir como en casa. Y después nada, estoy tan contento. Piensa que vengo de vacaciones. Después te dice, uh, qué lindo. Vas a tener el clima tropical. Me dice, va a estar veranito. Pero sí, contento, contento. Después, bueno, estuvimos hablando un poco sobre el campeonato. Viste, está mi hermano, mis amigos. Estuvieron mirando las lecturas, los partidos que se vienen. Me decían, viste, si es el primer partido, lo vas a aceptar a Humeni. Y me decían, así que tratamos tan informados de lo que se viene, cómo viene el campeonato. No, la verdad que bueno, del chico sí, era bueno, en la lista de Boca. Y después, bueno, eso del chico siempre, bueno, jugamos a la pelota, jugamos al fútbol. Y como que vivir la pasión de adentro, ya dejá de darle, capaz, un poco de importancia a los equipos. Porque vos, el chico, ya te enfocás en un club. Y como que a la gente, viste, no le gusta que estés subiendo fotos de otros equipos en la cancha. Que como que estás desenfocado de tu equipo. Entonces, es como que siempre me gustó ir a mirar fútbol. Tengo amigos que son Incha de Boca, de River, de Independiente, Racing, San Lorenzo. Y me gusta ir a la cancha, mirar todos los partidos. Me gusta mirar fútbol, pero no soy de ningún Incha actual. Me gusta, admiro cualquier equipo de fútbol. Así que, así que lo vivo así, de fútbol. Y después, bueno, una de mis referencias, un jugador que a mí me gusta. Que bueno, que no, no sé si tengo el mismo juego, pero que me veo respetado y me gusta, es Julián Álvarez. Un jugador que, bueno, que juega de nueve, pero todo pienso que por la altura que tiene, viste, y por lo que es, es difícil jugar de nueve. Entonces, creo que, la verdad que, bueno, es un gran jugador. Me gusta, bueno, el sacrificio que hace en el equipo. Viste que no solo juega de nueve, sino que también lo que es en lo ofensivo, cómo vas a defender, ayuda al equipo. Y bueno, yo creo que me dejo siempre de claro un ejemplo que decía. Y bueno, el sacrificio que va a hacer para el equipo para defender, siempre te da después algún resultado para, con alguna pelota frente al árbol. Federico Selecchia buscará con esfuerzo, sacrificio y muchos goles, regresar a los potros de Olancho al protagonismo en el presente campeonato bajo el mando del profesor Humberto Rivera. Bueno, la verdad les quiero mandar, bueno, un saludo primero a toda la gente de Olancho, bueno, por mi llegada del club. Y bueno, espero que mi respuesta sea con muchos goles, mucha resistencia, mucho sacrificio en el equipo. Y bueno, el objetivo acá siempre es pelear a lo más arriba, pelear el campeonato, poder clasificar alguna copa. Es lo importante, así que vamos a estar todos dentro de la cancha para poder lograr por esos grandes objetivos que tenemos con el plantel. CBTB, unido por la pasión.